hola bienvenidos a mi canal traemos otro nuevo tutorial también diferente vamos a hacer una velita en este cuenco o mini pecera por la forma y vamos a hacer una primera pieza con parafina de la normalita vamos a hacer una figurita que va a ser con este molde ya veréis que es le vamos a añadir color con las crayolas tenemos en rojo y en blanco y después una vez que tengamos esa pequeña velita que colocaremos en el fondo de nuestro recipiente le echaremos por encima parafina en gel a ver si os gusta el resultado empezamos encendiendo nuestro hornillo poniendo la parafina al baño maría para que se funda tenemos parte ya fundida no sé ya nos llega reservamos lo que nos queda para la crayola roja porque ahora vamos a utilizar la mitad de la blanca ya veis se parte fácilmente con la mano pues la mitad está para dentro y ahora ya veis que al remover enseguida coge color se funde muy fácil muy rápidamente esta crayola ahora que tenemos lista la cera voy a cortar bastante trozo de mecha va a hacer más largo que el recipiente y la introduzco en la cera para para afinarla así la dejamos escurrir un poquito y estiramos en la mesa que se nos quede un poquito pegada cogemos la aguja que tenemos para enhebrar aún está blandita la cera lo que es la nuestra mecha pero no importa bien enhebramos un poquito la aguja que nos salga un trocito dos centímetros más o menos bien desde vamos a colar la aguja por dentro del molde la parte interna buscamos por el dibujo que nos va a hacer la figura la parte la mitad y sacamos la aguja vamos a tirar de casi todo el la mecha ya veis que sin dificultad dejamos como un centímetro en la parte que ahora queda superior y le vamos a poner un pincho el pincho es para sujetarla y que cuando echemos la parafina dentro no se nos huele también la mecha y además a la hora de quemar queda mejor así que esté tensa quema mucho mejor le voy a echar un poquitito solo un poquito un poquito de color blanco de la parafina blanca para darle unas unos toques y ahora con el resto lo he hecho en mi molde de pastillas ya veis es un molde de pastillas de jabón donde encontrarlo grandes superficies online o también hay alguna tienda de manualidades bueno ahora sí hemos puesto lo que nos queda de parafina a seguir fundiéndose mientras le voy a dar unas vueltas al molde que tiene un poquito de parafina teñida en blanco al moverla no nos queda reposando abajo y al echar la otra cera pues quedaría mal bueno voy a dejarlo ya reposar mientras se va fundiendo la otra parafina a la que recordemos le voy a añadir la crayola roja ya está he vuelto con la parafina fundida veis vamos a echar toda esta crayola quiero que se note bien el color también podéis observar que ha teñido rápidamente la parafina bueno os preguntaréis que figurita hay en este molde en muy poco tiempo veréis que es aprovecho para recordaros que os suscribáis si aún no lo habéis hecho activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo un vídeo si os gusta el vídeo os está gustando os gusta mi canal darle al like pulgar para arriba para los algoritmos y bueno espero que esta vela que por ahora aún sigue siendo un misterio os vaya a gustar estoy separando el agua porque voy a necesitar tener más cerca el molde de los jabones bien no os preocupéis si os cae algo por fuera en muchos moldes suele pasar es un molde de silicona y se puede retirar fácilmente la cera que cae por fuera ahora con la que me ha sobrado de este molde la abierto en en las pastillas de jabón en el molde de pastillas de jabón bien ahora tengo esta olla este cacerola mejor dicho ya vieja especial para la la cera de gel la parafina en gel voy a coger un trozo el que creo que voy a necesitar un dato importante sobre esta este gel necesita más temperatura tarda más tiempo en fundirse o sea no os desesperéis se funde pero tarda más bien ya tengo la otra pieza la de parafina normal ya seca bueno seca ya en estado sólido y vamos a desmoldarla a ver que es bueno no se ve muy bien en esta imagen pero es un una rosa un capullito de rosa podéis ver algún toque en blanco que le ha quedado de la cera que le eché antes voy a cortar ahora el exceso de mecha y con un cuchillo voy a cortar también el exceso de cera porque quiero que se me asiente bien en el cuenquito de cristal damos el exceso de parafina que nos quede una superficie lisita y que al ponerla dentro del tarrito de cristal quede bien centrada en esta ocasión en otras o a lo mejor queréis que la figura quede a un lado asienta bien pues ahora vamos a pegarla que hacemos por la parte inferior voy a aprovechar que está caliente el recipiente del baño maría le aplico calor y lo sujeto un poquito en el vasito y ya está sujeta nuestra parafina vela de parafina en el tarro de cristal ahora la vela de la cera de gel bien no está líquida del todo esta vez no la he no la he calentado más porque quiero que me haga un efecto especial al echarla sin que esté diluida del todo que esté un poquito que esté un poquito gomosa vamos a conseguir que nos queden una especie de burbujitas ¿queréis que nos queden las burbujas? calentarla más y a mayores darle unos golpecitos al al tarrito para que vayan subiendo las burbujas pero yo quiero este efecto que queden burbujas alrededor de esta rosa ya veis que le cuesta más caer incluso a este gel pero bueno no me ha llegado me ha sorprendido no me ha llegado por poco voy a añadirle más voy a calentar más gel un trocito más quiero que me rebase un par de centímetros la rosa que tengo dentro bien esperamos a que se vaya fundiendo y mientras voy a ponerle el tutor a la mecha para que nos quede centradita una vez vaya enfriando la cera de gel estoy dando unos golpecitos para que también se asiente en la base que no me quede tampoco un exceso de burbujas ¿ves? estos golpecitos es lo que debéis hacer cuando lo queréis que nos queden burbujas bien echamos ya la otra parafina en gel que acabamos de fundir y hasta echarla toda porque me va a hacer falta esta poquita que he añadido bueno esta es la primera vez que hago esta vela la tenía en la cabeza y la he hecho ya así en directo no he hecho ninguna prueba antes los trucos y consejos porque he hecho otras parecidas me gusta arriesgarme y buscar ideas nuevas y bien aquí estaría ya ya se ha enfriado el gel vamos a cortarle el exceso de mecha esta mecha parafinada la podemos utilizar en otras velas tranquilamente y eso si vamos a ver a pasar la prueba de algodón a ver si enciende bien bien a la primera ha encendido esto es gracias a que la mecha esta parafinada aquí bueno la imagen no se aprecia bien la rosa el capullito de rosa queda mejor en fotografía pero este es el resultado final con las burbujitas que le se ven alrededor nuestra rosa capturada en gel muchas gracias por verme